... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. El juez Rodolfo Canicova Corral prepara exhortos con un pedido de información sobre cuentas bancarias vinculadas al fallecido fiscal Alberto Nisman, su familia y también a Diego Lagomarsino, dueño del arma que acabó con la vida del fiscal. Para saber detalles de posibles cuentas bancarias y bienes, el magistrado solicitó que la unidad de información financiera a cargo de José Batella requiere esos datos a sus pares de Estados Unidos y Uruguay, con quienes tiene suscripto un pacto de cooperación internacional. La unidad deberá pedir entonces a su par estadounidense datos sobre una cuenta bancaria de la que serían titulares Nisman, su mamá, su hermana y también Lago Marcino. Otro tanto sucederá con las autoridades uruguayas.